Así es, y vamos a conocer el testimonio que tienen para brindar los familiares en primer momento tras la reunión con los fiscales en tribunal. Bueno, el motivo de la convocatoria del día de hoy es a participar en una audiencia en donde prestamos declaración testimonial. Un testimonio que sirve para ir acumulando pruebas, ayudar a la investigación que el fiscal está llevando a cabo. Lógicamente que esto forma parte de un conjunto de pruebas que después se tendrán que ponderar para el rearmado de la causa propiamente dicha. Así que bueno, el motivo fue básicamente esto y tomar contacto directo y de manera oficial porque todas las informaciones que andan circulando por los medios y lo que uno va recibiendo y recogiendo es información informal. Entonces queríamos tener un contacto con la autoridad competente, que en este caso es el fiscal, conocer de primera mano el estado de la causa, cómo se había llevado a cabo la investigación desde el minuto cero hasta el momento, cómo la policía y sobre todo la parte criminalística había hecho su trabajo. Y básicamente tratar de que este proceso sea un proceso claro, que no haya lugar a dudas. Se trata de un hecho terrible para nosotros. Yo soy el padre de la víctima, la señora es la madre de la víctima. Es muy difícil en este momento estar... ¿Sienten que se han hecho hasta acá las cosas que se debían hacer? Nosotros hasta ahora estamos expectantes y estamos evaluando con cautela los pasos que la investigación en esta etapa que es la etapa instructoria, todo lo que se está haciendo hasta ahora. Estamos muy expectantes, básicamente expectantes. Lógicamente que después cada uno hace su trabajo, nosotros tenemos nuestro abogado que está llevando y está impulsando la querella, también participa la defensa y en todas esas cuestiones deseamos de que el juicio sea justo, que la familiaridad y la pertenencia familiar del hasta ahora sospechado de cometer este terrible hecho, que esa cuestión familiar no sea un blindaje. ¿Se lo plantearon concretamente a eso? ¿Han pedido algo concreto respecto de la familia? ¿Teniendo en cuenta que ya se ha dicho de parte de la fiscalía que Criste estuvo en la casa de su mamá? Nosotros lo que estamos pidiendo es que se utilicen todos los mecanismos y elementos procesales para que el juicio sea un juicio claro y que se arribe a la verdad. Esto tiene que ser independiente de que este señor sea hijo de o de lo que sea. Creo que la igualdad ante la ley nos cabe a todos, yo soy funcionario público también y estoy constantemente sometido a dar explicaciones por los actos que yo hago. Entonces, esta persona, por más que sea lo que sea, creo que si se le adjudica la autoría debería cumplir la condena, debería cumplir la condena que para este hecho le corresponde. Entonces, deseo como padre y como ciudadano que estas cuestiones de tecnicismo jurídico que muchas veces favorecen a delincuentes no aparezca en este hecho y que por alguna cuestión legal se le permita que esta persona goce de algún beneficio, libertad o la prisión domiciliaria, y cuestiones que siempre estamos cansados y la sociedad está cansado de ver. ¿Se refiere a la cuestión psicológica, psiquiátrica, de las pericias que se están solicitando? No, no, no. Yo lo que quiero hacer referencia es que les pido, tanto al fiscal como al juez, que no, que no, que no, que no, que no exista ningún técnicismo, que por alguna cuestión de técnica jurídica esta persona tenga algún tipo de beneficio. ¿Habla porque la madre del imputado, bueno, fue ex camarista? ¿Hago referencia básicamente a eso y por cuestiones periféricas que nos han llegado. El juicio tiene que ser justo y tiene que arribarse por los mecanismos que el debido proceso establece para estos casos. No, no, resta peritar el celular, ¿no? Es clave, como si también lo que resta también de la autopsia. Van a ponderar todo, van a ponderar todo. Testimonios de personas que conocían a la pareja, tienen que contrastar todos los elementos de pruebas que policía científica recogió del lugar del hecho. Yo, lógicamente que uno gran parte de su vida la deja plasmada en el celular y obviamente que, y seguramente ese tipo de pruebas se va a incorporar al expediente. Si hay material, este, soporte informático, computadoras, lo que sea, yo estimo, estimo, yo no estimo que todos esos elementos deberían de ser analizados, lógicamente para confirmar la autoría en este caso de este hecho. Este año que estuvieron conviviendo, ¿no? ¿Pudieron registrar si había violencia de género? Bueno, por cuestión de resguardar la investigación, yo esa respuesta desearía no realizarla. Creo oportuno que debería recibir alguna recomendación del abogado. Cualquier cuestión que yo pueda precisar sobre la causa podría llegar a entorpecerla. En principio, el sábado, ¿no? Donde aquí se reunieron con todas las medidas preventivas de la cuarentena, familiares, amigos, fue un dolor muy grande el que se pudo percibir. ¿Qué mensaje se le da a todas las personas que estuvieron acompañando y que acompañan, ¿no? Como pueden en este momento en el que transitan como familia. Yo, desde lo personal, yo tengo que agradecer primero a mis jefes, quiero agradecer primero a mis jefes que desde el minuto cero pusieron a disposición todos los medios para que yo me pudiera constituir en este lugar. Quiero hacer este... ¿Se ha encontrado en Bahía Blanca usted? Yo estoy trabajando, prestando servicio en Bahía Blanca y quiero agradecer y reconocer el gesto humanitario de mis jefes, de todos mis jefes. Quiero agradecer el acompañamiento de mis compañeros de promoción, de toda la gente de mi trabajo y de toda la gente que se ha acercado a sumarse a... por la repercusión que este caso tiene. El mensaje que yo quiero dejar es que hoy me toca a mí. Hoy me toca a mí. Honestamente, nunca imaginé que en mi vida yo iba a estar pasando una situación como esta. Pero el femicidio existe. Delitos contra las mujeres existen. Como sociedad creo que tenemos que hacernos un serio replanteo y eso es todo. Deseo un juicio justo, que el acusado se defienda como corresponde y que nosotros podamos demostrar dentro del debido proceso demostrar en este caso la autoridad de este hecho. Nada más. ¿Cómo recuerda a Julieta? ¿Cuándo fue la última vez que la pudo ver, tener contacto con ella? Bueno, yo a Julieta la vi hace un par de años. Yo estoy divorciado de la madre, pero básicamente por mi trabajo, que siempre he estado lejos de Paraná, hace 30 años que no vivo acá en Paraná. Soy paranaense, pero hace 30 años que me fui de la ciudad y la recuerdo con amor. Es lo único que se me viene a este momento decir. Con amor. Nada más. Gracias. Gracias.